El diseño de las redes hidráulicas o redes de abastecimiento de agua es un problema que hoy en día la hidráulica no tiene resuelto totalmente. Supongan que tienen el reto de diseñar el sistema de distribución de agua potable de esa zona urbana que se muestra. Esos círculos que vemos ahí son los nodos de conexión de cada una de las tuberías y por acá tenemos la fuente que va a alimentar a cada una de las viviendas. El diseño de una red involucra entonces la determinación de los diámetros de las tuberías principales y tuberías secundarias. Como se pueden dar cuenta existen muchísimas combinaciones de diámetros que pueden ser asignadas en la red para satisfacer los requerimientos de diseño. La tarea consiste en determinar la mejor solución desde el punto de vista económico que asegure las presiones y velocidades deseadas en dicho sistema. Día a día los ingenieros nos afrontamos al reto de diseñar redes más baratas, redes que funcionen, que cumplan con los requerimientos tanto de presiones como de caudales. Y para eso tenemos que utilizar desde las metodologías y las herramientas más tradicionales o los métodos de diseño más tradicionales hasta el uso de tecnologías más sofisticadas que más adelante en el video vamos a estar mencionando. Hoy voy a tratar un tema que viene de varios de los comentarios que nos han hecho tanto en el curso de calibración de redes hidráulicas como el curso de Python y Epanet. Y son dudas que creo que es importante que aclaremos a través del canal o que mencionemos algunas recomendaciones que tienen que ver con el diseño óptimo de esas redes de distribución de agua potable. El diseño de una red de agua potable es un procedimiento que depende fundamentalmente de la topografía local, es decir, de la configuración en planta que tenga si es una zona rural, la zona rural o si es un urbanismo o una zona urbana de cómo estén distribuidos cada uno de los usuarios a los cuales debemos llevarles el agua. Y esa distribución espacial, por supuesto, va a determinar el trazado de nuestra red. Adicional a esto, por supuesto, las densidades de población en cada una de esas áreas y las demandas de cada uno de los usuarios de esa red. Volvamos al ejemplo anterior y veamos este tramo que está por acá. Hemos geado este espacio en blanco porque en esta zona no tenemos vivienda y por ende no requerimos inicialmente que el flujo pase por dicho tramo. En ese caso nos estamos ahorrando este tramo de tubo y por lo tanto eso involucra un ahorro de dinero. Sin embargo, ¿qué pasaría con la red si este tramo de tubo que está acá falla por alguna razón? Lógicamente veríamos afectado el suministro de todos los usuarios que se encuentran en esta zona. Es decir, quedaría un gran sector del urbanismo sin agua. Es por eso que les recomiendo que las tuberías de distribución estén malladas y que agreguemos tramos que si bien no alimentan directamente ninguna parcela, establecen alternativas de flujo muy importantes en caso de fallas en algunos ramales de distribución. Por supuesto, agregando la cantidad de válvulas convenientemente ubicadas para operar el sistema de manera óptima. El que va a diseñar una red tiene fundamentalmente dos retos. El primer reto tiene que ver con el cumplimiento de las presiones mínimas en todos los nodos de la red. Ese cumplimiento tiene que ver entonces con requerimientos hidráulicos, que la gente pueda tener un buen servicio de agua y que se garanticen los caudales máximos para las horas pico en los que esté funcionando nuestra red. Que por lo general es el momento o los instantes durante el día donde hay mayor demanda. El segundo aspecto es el aspecto económico. Tenemos que diseñar redes lo más barato posible. Eso quiere decir que las redes tienen que tener los diámetros mínimos, pero que esos diámetros mínimos garanticen las velocidades, las presiones, por ende los caudales en cada uno de los tramos de la red. Fíjense que se forma una paradoja desde el punto de vista hidráulico. Si nosotros asignamos o diseñamos nuestra red con los diámetros más pequeños, las pérdidas de energía en toda nuestra red se van a incrementar. Eso quiere decir que las presiones van a caer. Entonces vamos a tener una red muy barata, pero con posibles deficiencias de presiones en algunos puntos de nuestra red. Por supuesto los usuarios del sistema de abastecimiento entonces se van a ver afectados. Pero si por otro lado entonces decidimos diseñar una red con diámetros un poco más grandes, o sea ir incrementando los diámetros que vamos a asignar en cada tramo de la red, vamos por supuesto a mejorar las presiones en la red porque las pérdidas de energía van a ser menores. Recordemos que las pérdidas de energía son inversamente proporcionales al diámetro, es decir a mayores diámetros, menores pérdidas. Si tenemos menos pérdida de energía entonces la energía disponible en el sistema va a ser mayor y por ende las presiones en cada uno de los nodos van a ser mayores. Entonces vamos a tener una red con diámetros más grandes o con diámetros con tendencia a estar sobredimensionados con buenas presiones, o sea tenemos una red muy cara, muy costosa, pero que funciona bien. Entonces ahí tenemos esa paradoja. Para eso somos ingenieros, ¿no? La función del ingeniero entonces es tratar de optimizar esto, obtener una red que sea económica desde el punto de vista monetario, pero que sea una red que cumpla con los requerimientos de presiones. Ese es el reto de todos los ingenieros cuando diseñan una red hidráulica y de eso vamos a estar hablando en este video. Entonces vamos con la primera recomendación para el diseño de redes. La primera recomendación tiene que ver con el trazado de la red. Traten de hacer circuitos cerrados cuando estén haciendo el trazado de su red. En todos los casos que puedan, salvo alguna excepción desde el punto de vista constructivo o que haya alguna limitación para instalar o trazar un tubo en alguna de las calles de nuestro urbanismo, hagan el trazado de redes malladas. La segunda recomendación tiene que ver con los caudales de incendio. Recuerden que cuando diseñamos una red nosotros tenemos que garantizar, digamos, escenarios atípicos. Tenemos que tratar de garantizar el funcionamiento hidráulico de nuestra red cuando se presenten caudales excepcionales. En este caso, que se presenten incendios en cualquier parte o en cualquier zona de la ciudad. Pero ¿qué sucede? Nosotros no sabemos exactamente dónde se va a presentar el incendio. Es un fenómeno totalmente aleatorio. Entonces, fíjense, ¿qué les recomiendo yo? Utilizando un modelo de simulación hidráulico, un modelo computacional, nosotros podemos manejar diversos escenarios suponiendo que el incendio se presenta en diferentes puntos de la red, o sea, en diferentes puntos de la ciudad. Entonces, esa gama de diversos escenarios es bastante sencillo hacerlo con un modelo de simulación hidráulica, por ejemplo, el modelo de Panet. Sería colocar ese caudal, ir colocando ese caudal en diferentes puntos o no de la red e ir chequeando qué pasa con las presiones, las velocidades y los caudales en nuestra red. Eso nos daría un estudio o un panorama completo de cómo se comporta nuestra red cuando se presentan incendios en la ciudad. Si quisiéramos diseñar una red que esté en capacidad de garantizar el caudal de incendio en cualquier punto de la red, sencillamente lo que debemos hacer es simular escenarios, asumiendo que el caudal de incendio se concentra, por ejemplo, en el nodo más lejano, como está acá, o en este nodo que está acá. Usualmente es necesario suponer diferentes localizaciones de incendio con el fin de asegurar que todas las áreas de la ciudad se encuentren protegidas adecuadamente. Entonces acá en este punto es donde les recomiendo también el uso de herramientas informáticas que les faciliten a ustedes como ingenieros hacer esta simulación múltiple de escenarios, es decir, el uso de herramientas que se acoplen con el simulador hidráulico y que les permita entonces manejar diferentes inputs en ese simulador hidráulico y procesar rápidamente los resultados. Y aquí entramos en la tercera recomendación que digamos tiene mucha relación con la segunda recomendación. La tercera recomendación que les doy es el uso de herramientas informáticas potentes o de nuevas tecnologías que les van a facilitar muchísimo el trabajo. Como ya saben, estamos en un mundo muy competitivo. Hoy en día muchas empresas están contratando ingenieros que den soluciones rápidas, pero que esas soluciones estén optimizadas desde el punto de vista económico, sean soluciones óptimas. De allí mi tercera recomendación, es decir, el uso de herramientas informáticas que les permitan acoplarse con un modelo de simulación como por ejemplo el Epanet a partir de la programación de funciones que actúen sobre ese modelo de simulación hidráulico. Acá arriba tienen un video que explica cómo funciona esto del uso de este tipo de herramientas, específicamente de Python por ejemplo o de MATLAB. En el caso de MATLAB es un asistente matemático privativo, es decir, requiere licencia, pero en el caso de Python es totalmente gratuito y ya existen bindings que conectan directamente a Python con Epanet. Es muy útil, por ejemplo, el uso de Python para la determinación de diámetros óptimos en una red utilizando algoritmos genéticos, que es una de las metodologías que ha dado mejores resultados para la optimización del costo de redes, es decir, la obtención de las redes cuyo costo es mínimo sometido a restricciones tanto de presiones como de caudales. Por acá también les dejo un video que habla un poco de eso en el caso de la utilización de algoritmos genéticos para el diseño de redes. Para los que no manejan muy bien Epanet, acá en la descripción del video les dejo un blog donde tienen a detalle un pequeño manual o un pequeño tutorial de cómo iniciar en Epanet y también por acá tienen un video que les explica cómo introducir o cómo montar un modelo hidráulico o una red hidráulica en Epanet de una manera bastante sencilla. Aquí está, lo pueden revisar, lo pueden usar. Vamos a analizar un ejemplo hipotético de asignación de diámetros en estos dos tramos de tubería. Son dos tramos y tenemos disponible tres diámetros comerciales con sus respectivos costos. Vamos a ver las posibles combinaciones. Las tres primeras combinaciones pudieran ser asignar el primer diámetro a los dos tubos, la segunda asignar el segundo diámetro disponible a los dos tubos y la tercera asignar el tercer diámetro disponible a los dos tubos. Allí tenemos que asignando el mismo diámetro a los dos tramos de tubería aparecen tres combinaciones. Si después comenzamos a mezclar esos diámetros y vamos asignándoselo a los dos tramos de tubería aparecen un total de nueve combinaciones. Es decir, para diseñar nuestra red tendríamos que analizar un total de nueve combinaciones y determinar cuál es la solución más económica. Pero ya saben que en la realidad no tenemos redes de esa manera. Vamos con una red un poco más grande. Esta vez la red está compuesta por ocho tubos y tenemos un total de 14 diámetros comerciales disponibles para combinarlos. Si hacemos lo mismo serían un total de 1.476 millones de combinaciones. Si nuestra computadora dura en promedio 16 milisegundos para resolver cada uno de los escenarios de simulación tardaríamos 274 días en culminar el diseño de nuestra red. Por eso los avances en el diseño óptimo de redes de agua van dirigidas hacia acoplar lenguajes de programación y sus respectivos algoritmos con los simuladores hidráulicos. Vamos a hacer un resumen rápido entonces de las tres recomendaciones que hicimos hoy para el diseño de redes hidráulicas. La primera, tracen redes malladas, son mucho mejores y funcionan mejor que las redes o los circuitos abiertos. Funcionan mejor y van a prestar mejores servicios en el sistema de agua potable. La segunda, hagan simulación de escenarios múltiples cuando vayan a colocar el caudal de incendio o cuando vayan a simular la ocurrencia de un incendio en la red. Y la tercera, utilicen herramientas informáticas unidas con modelos computacionales. Eso les va a permitir tener mucho mejor control de su red hidráulica, manejar muchos escenarios y por supuesto optimizar el diseño de sus redes. Van a obtener redes más económicas y que van a funcionar mejor. Espero por favor, si tienen algún comentario, dejen el comentario y estaré respondiendo todas y cada una de sus dudas. Si tienen alguna duda o si quieren recomendar algún tema que podamos tratar en el canal en las próximas semanas, con gusto estaré haciéndolo en lo que pueda. He tratado de mostrar en el canal diversos videos que tienen que ver con este tema. Más adelante vamos a ahondar un poco más sobre el tema, en lo que podamos, en lo que tengamos tiempo. Vamos también a tratar de ser más constante en la publicación de los videos. También nos lo han dicho vía correo electrónico y nos han dejado comentarios. Esta vez vamos a tratar de cumplir un poco más con la continuidad de los videos. Como ya les he dicho a muchos de nuestros suscriptores y de quienes nos preguntan o hacen comentarios en los videos, el objetivo de nosotros es tratar de ayudarlos en lo que podamos. Tratar de darles las herramientas y darles la mayor cantidad de conocimiento a través del canal. Así que los que no están suscritos, suscríbanse. Si consideran que el video puede ser útil para otros compañeros, para otros amigos de sus redes sociales, háganlo. Nosotros estaremos por acá publicando pronto más videos. Y hasta luego. Chao.